No, yo no tengo autorización para entregar, mire, 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 bueno, 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 Ese es el síndico de nosotros. Me ayudé a ir a ir a mejorar su poder. Pues que no te xodas en el poder. Déjame lo mío que suena que cerramos la tabla. ¡Oye, tú te manda que le llen a votos, a gente o no sé que tú eres que te pagaste. ¡Oye, no te pongas luto, si no me perdiste! ¡Oye! ¡Oye, oye! Pero, ¿qué es que se llevo? ¿Por qué se llevo a tu hogar? ¿No se llevo a tu hogar? Se llama a la chada de ellos. A los oídos ¿Usted qué hago? Que se ha mueldo de atrás de aquí porque se está en malo. Este día tiene más de 12 años que a venir un pedazo de tierra. Este día tiene 30 años en la mano de los hogares. Este día tiene más de 30 años, es lo que debe decir. Que aquí no mueven ese preso! Y eso, mire, usted ve la botita aquí, allá afuera. Y usted, fiscal, usted también tiene que enterarse que ellos vinieron con delincuentes aquí de La Victoria y están grabados aquí, como usted, fiscal, vinieron con delincuentes. Ellos se van con las esposas y se van, en aquí que se vayan, en el estilo Marramo. No, usted lo van a soltar hoy aquí. ¿Qué último, señor? Yo no, usted es la comunidad entera. No, yo hablo contigo, que está bien para acá. Me relajate, varón de Dios. Usted va a coger demanda toda con tesoro. Me relajate. Si la policía cae ahí, usted va a coger con tesoro. Yo te dije a ti, no vas a caer. Yo te dije a ti, no vas a caer.